A través de Facebook, el pasado 8 de octubre, el profesor Jorge Santijeral del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur evidenció a un alumno por no encender su cámara de video. Está descompuesta, completamente rota, dijo el alumno, a lo que el profesor respondió, entonces, ¿qué caso tiene que tomen clases si no pueden tener todos los elementos? El alumno respondió a esto. Es poco considerado de su parte, ya que muchos compañeros no cuentan con acceso a sus cámaras web o a un celular. Muchas familias no pueden costear eso. El profesor respondió, eso ya sale sobrando, los pobres ya se quedaron. El material dividió opiniones, mientras que una usuaria de las redes sociales escribió, quítenle la mitad de su sueldo al profesor, para que vea que no es fácil cuando los padres hacen todo su esfuerzo para brindar a sus hijos lo indispensable para educarlos.